Módulo académico de aprendizaje, formulación y evaluación de proyectos, unidad didáctica 2, los estudios en un proyecto. En esta unidad podrá conocer más a fondo el contexto del proyecto, en qué ambiente se va a desarrollar, a qué se deberá enfrentar para ser realmente productivo, cuáles son las circunstancias actuales del entorno donde el proyecto deberá salir adelante, su competencia, desafíos, tipos de clientes, entre otros aspectos clave para elaborar el estudio de mercado, el cual será la base para tomar decisiones más adelante. Posteriormente, en este módulo podrás revisar en detalle lo que se requiere en el proyecto para su correcta ejecución, conociendo el qué, el cómo y el valor monetario de lo que se necesita. Con esto se podrá tener un panorama más acertado de los elementos que se deben tener en cuenta para la ejecución exitosa del proyecto. Esto se realizará a través de la ejecución del estudio técnico, administrativo y jurídico del proyecto. Por último, podrás calcular los costos, gastos, inversiones y posibles ingresos del proyecto para construir el flujo y caja. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.